En el inicio del tiempo de cuaresma, Caritas Venezuela lanzó la campaña Compartir 2021 que llama a la solidaridad para adquirir las medicinas necesarias para salvar las vidas de los más pobres y vulnerables de la devastada Venezuela de hoy. Según explica la organización a causa de la crisis político-social en la nación, nueve de cada diez personas se encuentran en situación de pobreza, es decir, con acceso limitado a servicios básicos como la salud y alimentación. Por esta razón, Caritas señala que esta iniciativa solo será posible con el apoyo, donaciones y aportes económicos de la sociedad civil y agentes que deseen sumarse a esta obra por el bien de quienes de otra forma no pueden acceder a la cura de sus problemas de salud. Cabe mencionar que a lo largo de estos más de 40 años, la campaña Compartir se ha consolidado en Venezuela como una expresión de una iglesia pobre para los pobres que en salida misionera muestra el rostro misericordioso del padre a todos sus hijos. Para más información sobre la campaña Compartir 2021, se puede ingresar al sitio web de Caritas Venezuela y seguir sus cuentas de Facebook, Instagram y YouTube y o comunicarse a las redes sociales de cada diócesis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!